Soy solo el rubor del río entre las penitas Por ser como soy, los criollos me tocan sencillitas Por ser como soy, los criollos me tocan sencillitas He andado por ahí, enredada en mil pañuelos Yo supe escuchar y aprender del canto del río Yo supe escuchar y aprender del canto del río Por siempre bailaré a Coyaradita con mi raza Unirle a entregar mi aire que le endone en cacharpaia Yo soy zambita y como flor de campo sencillitas Segundita Unirle a entregar mi aire que le endone en cacharpaia ¡Qué lindo es cantar cuando el corazón lo manda! El sentimiento me abre que aline en la garra El sentimiento me abre que aline en la garra Adiós, ya me voy camino de la trinchera Hacia el carnaval que es en donde muere la trinchera La vuelta Por siempre bailaré a Coyaradita con mi raza Unirle a entregar mi aire que le endone en cacharpaia Yo soy zambita y como flor de campo sencillitas Unirle a entregar mi aire que le endone en cacharpaia Unirle a entregar mi aire que le endone en cacharpaia Unirle a entregar mi aire que le endone en cacharpaia Unirle a entregar mi aire que le endone en cacharpaia